¿Qué tal amigos? Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto. Mari Haddad renuncia al PRI tras 26 años de trayectoria. Se va, pero no devuelve nada de lo que se llevó. No fue sorpresivo, fue bola cantada. Los que un día sacaron tajada del Partido Revolucionario Institucional, hoy al ver que se hunde, como las ratas salen huyendo. Y ella se une a la bandada que busca acomodo en otros partidos, por no decir morena, para seguir chupando de la ubre. Esa es la primera mujer en renunciar al PRI en este incipiente 2019. Pero seguramente vendrán más ahora que inicia el camino al relevo de la Cámara de Diputados en Quintana Roo. Desde la comodidad de la regiduría que ganó gracias al PRI, redactó una misiva dirigida a Claudia Ruiz Maciú. Presidenta del Consejo Político del Partido Revolucionario Institucional, que entregó en la sede estatal del Tricolor, argumenta que su renuncia se debe a la negativa de implementar un proceso de renovación en el que la prioridad sea el diálogo con los ciudadanos, de que quede fuera la soberbia y los excesos de algunos militantes que tienen y han tenido el privilegio de ser representantes populares o servidores en las administraciones públicas, municipal, estatal o federal. Lo ideal sería que renunciara como regidora, que es un puesto ganado gracias a las siglas del PRI. Pero no creo que lo haga. Sería dejar el pastel y el trampolín a sus ambiciones personales. Desde su inicio en la administración de Otón Pompeyo Blanco como regidora, ha buscado los reflectores con escándalos. Y hoy apenas se da cuenta de que el PRI se encuentra apasmado y anclado en el pasado. Y en Quintana Roo no da muestras de ser una posición digna ni propositiva. Mare Haddad Castillo es una política más del montón que se niega a fenecer junto con el partido al que se afilió cuando tenía 15 años. ¿No aprende las lecciones o es un oportunista? Hasta la próxima, amigos.